Desde FENALCO celebramos que la propuesta que realizamos al comienzo del gobierno, al ministro Ocampo, en quien se mostró receptivo y ahora con distintos congresistas de las comisiones, haya prosperado. Es la propuesta sobre mantener los días sin miedo, pero transformándolos hacia productos elaborados y producidos en Colombia. De esta manera, se continúa estimulando el comercio, especialmente el pequeño y mediano comercio, pero también se estimula la producción y la industria nacional. Muy bien, sobre esa reforma tributaria de maravilla y sigue habiendo mucha expectativa sobre los días sin IVA. FENALCO se manifestó diciendo que, por favor, no quitaran los días sin IVA, que eran días de definitiva importancia para el comercio, organizado para el comercio grande, para el comercio mediano, para el comercio, porque vende una cantidad de cosas que la gente aprovecha a comprar sin el recargo del impuesto al valor agregado. Entonces, parece que en la reforma tienen dos días sin IVA, pero solamente de productos nacionales, no de productos importados. Tal como usted lo dice, así es, doctor Fernando. Así quedó en el texto que presentarán como ponencia, donde se acuerda presentar dos días sin IVA, únicamente para productos colombianos y que tengan un valor inferior a los 3 millones de pesos. Bueno, ¿cómo se hará ese control? Vaya uno a saber cómo se hará ese control. Mire, algunos, yo no sé, yo puse por ahí un trino, pero además creo que es que el día sin IVA, doctor Fernando, la gente lo aprovecha para poder comprar un equipo celular que hoy se convirtió en un asunto de primera necesidad. Una persona que tiene un celular en la mano tiene dos aparatos realmente, tiene un computador y un celular para poderse comunicar. Y uno con un día sin IVA, solamente para productos colombianos, pues hombre, probablemente pueda comprar, no necesite ir con IVA para comprar productos colombianos. Una maca, qué sé yo, un bolso de fique, unos portavasos, un individual, una olla de barro, una manilla, que son nuestros productos autóctonos, no necesitan días sin IVA. Lo que sí necesitamos es un día sin IVA para poder comprar cosas que no se producen en Colombia, como por ejemplo celulares. Eso son computadoras de marca, pues estoy diciendo. Se requiere un día sin IVA y ha sido importante por eso. Celulares que son indispensables para el pueblo y para la gente más pobre, porque es la manera de comunicarse vía internet. Claro. El que tiene internet tiene una ventaja inmensa sobre el que no la tiene. Pero bueno, en todo caso, dos días sin IVA, sin solamente para productos nacionales. Usted llega a una tienda, a un supermercado, y entonces dice a ver qué es nacional y qué es importado. Imposible saberlo, ¿no es cierto? Esperemos que no lo devuelvan de la fila diciéndole no, eso no es nacional. No, supremamente difícil, difícil. Probablemente, claro, hay productos nacionales que tienen que ver con artículos deportivos. Sí, hay artículos deportivos nacionales. Claro, prendas de vestir, obvio que también. Pero realmente lo que más mueve, y esto es algo que Benalco lo debe de tener muy claro, los días sin IVA son los productos importados, sobre todo los que tienen que ver con tecnología. Es eso lo que la gente busca en un día sin IVA. Pero bueno, aquí resolvieron que la gente busca una codera, unas gafas de natación que se consiguen en Colombia y son fabricadas en Colombia, unas espinillas, unos guantes de boxeo, cosas de esas que se consiguen también en Colombia y son fabricadas en Colombia. Bastante curioso, pero forma de adornar las cosas, ¿no? Porque vieron que a la gente le gustaba el tema del día sin IVA, porque reactivaba la economía, pero pues ahora lo que hicieron fue quitarle los dientes a ese día sin IVA. Va a haber entonces dos días sin IVA y lo celebran desde el petrismo. Dicen que esto sí es el cambio. Uno en febrero y otro en agosto, por si. Uno en febrero y otro en agosto,